Muy buenas a todos, Junkies de los tutoriales. Hoy vamos a ver un problemita que ha aparecido esta madrugada en los dispositivos Android, en el que si abrimos alguna aplicación relacionada con Google, ya sea los correos, el mismo navegador o distintas aplicaciones que tienen, se nos cierra directamente al abrirlo. Así que aquí vamos a ver cómo solucionan este problema, al menos mientras Google no actualiza su error. Y bueno, dicho esto, vamos con el vídeo. Bien, lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes y buscar donde ponga aplicaciones y notificaciones o algo similar. También depende de cada teléfono móvil, tendrá un nombre distinto. Pero aplicaciones y algo más os va a poner siempre. Luego aquí dentro nos vamos a ir a ver todas las aplicaciones. Vuelvo a decir, pondrá algo similar, todas las aplicaciones o algo así. Tenéis que acceder a todas las aplicaciones que tenéis instaladas. Y aquí en los tres puntitos de arriba, le vais a dar a mostrar las aplicaciones del sistema. Una vez más, tendrá, puede tener nombres un poco variados, pero que muestre las aplicaciones del sistema como punto importante. Tenemos que buscar esta que pone aquí, Android System WebView. Y lo que tenemos que hacer es irnos a los tres puntitos y le damos a desinstalar actualizaciones. De este modo, pues nos veremos a la actualización anterior que tenía, evitando el error que tenemos de que se nos cierren las aplicaciones de manera automática. Yo supongo que este error no no durará mucho tiempo. Google subirá una actualización en pocas horas, como mucho, solucionando el problema. Pero bueno, mientras podemos usar este método hasta que tengan una actualización y arreglen el error. Y bueno gente, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya servido. Y si es así, por favor, dale like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Chau!